Bote, busca que hacer, Morales se detiene, larga distancia, no puede ser, le bote ofensivo para Jefferson. Bote para Morales, transición rápida, ahí viene Peyton, Peyton va a atacar, recibe tapón, ahí está Jefferson, saca la falta. Jefferson el primero, es bueno, los osos de Manatee, el segundo, es bueno, Peyton le dieron el espacio, lucha por el rey. Jefferson el primero, es bueno, una rotación tan larga en comparativa con otros equipos. El rebote, si están jugando duro, la pintura se está jugando muy bien. Solito Jefferson, es sosa, Jefferson va a atacar a Pimach, buen movimiento de 221. Buen movimiento, que lindo lo de ellos. Transición rápida, Peyton a Jefferson, Jefferson encuentra el camino nuevamente. Ahora sí, Morales con el rebote, casi la pierden. Transición rápida, el empujón. Jefferson frente a Pimach Parker, Jefferson gira, Jefferson lanza, Jefferson. Convertir. Chris la recibe, se la devuelve, casi la pierde de Ivonne, está solo Chris, la enterró. Le dieron el espacio a Peyton, rebote ofensivo para Jefferson, falta y bala. Jefferson está en la línea buscando completar la jugada de 3 puntos, así lo hace. Alex sigue atacando, Alex se encontró en camino. Taja de 1 para los osos. Isaac. 3, 3, Simpson se eleva, Simpson no puede completar, rebote para de Ivonne Jefferson. Falta la quinta. Y aportando Ivonne. Sigue perfecto. Sale Jefferson, 5 para el tiro. Jefferson ataca a Robinson, giro, anota. Falló el segundo, lucha por el rebote, Jefferson lo tiene. 7, 3 de Ivonne Jefferson. 26. Correcto. Jefferson anotó los dos. ¡Framos! Vamos a hacer… Rápido adjustera. Empeñamos en la torre de Borja. ¡Radio colocado, de alguna manera en el Mundial. No leEvera готовa a tener paso. ¡La ERIN tiene que empoderar.